de la ciudad de Guadalajara. Vuelve y juega en las últimas horas varios delincuentes ingresaron armados a una farmacia y robaron todo el dinero. Lo más preocupante de esta situación es que en esa zona donde ocurrió ese hurto los robos son frecuentes. En vivo nos conectamos con Juanita Gómez que tiene los detalles. Juanita, ¿qué fue lo que pasó? Hola, buenas tardes. Estos hechos ocurrieron en las últimas horas aquí en la localidad de Engativán, en el occidente de la ciudad donde nos encontramos en este momento. Hay varios sectores de toda esta localidad que son bastante comerciales. Ahí ocurrió el hurto. Son sujetos armados que tienen perfectamente identificados los locones comerciales. Saben además que hay cámaras de seguridad, por eso siempre intentan ocultar su rostro. Lo más impresionante, además, no solo es que ahí constantemente ocurren robos, sino que lo hacen en contados minutos. Este es el informe. Estas cámaras de seguridad de una farmacia en el barrio Plazuelas, en el occidente de Bogotá, muestran el momento en el que estos dos hombres ingresan al local comercial. Van armados, intimidan a tres trabajadores y los arrinconan. Uno de los sujetos, al no poder abrirla a la fuerza a las cajas registradoras, las arranca y se las lleva. Entre tanto, el otro sujeto le pide a una de las trabajadoras que le entregue las llaves de una caja fuerte y de ahí también hurta el dinero. Todo ocurre en tres minutos. Dicen los empleados que llegaron súper agresivos, le apuntaron a una de las empleadas, los encerraron en los baños, en el baño les hurtaron los celulares y con palabras soeces, fuertes, muy groseros, agresivos totalmente. Intimidaron total a los muchachos para que les entregaran el dinero. Preocupa aún más que meses antes ya había ocurrido un robo en este lugar. Preste atención a estos sujetos. Mientras que uno de ellos golpea con un palo el piso, otro con unos alambres abre el escaparate y luego hurtan varios medicamentos. Desafortunadamente parece que falta más acción de la policía, que estén más pendientes, que no permitan que nos intimiden. Ya existe una denuncia por este caso. Mientras tanto, las autoridades trabajan en el reconocimiento de los sujetos. Las autoridades también han revelado que cada año en esta localidad, en la localidad de Engativa, se presentan por lo menos unas 700 denuncias por hurto al comercio. Desde el Occidente de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol.